Muchas felicidades a toda mi gente bella del mundo Con el día del amor y de la amistad Esto es lo que es una tienda Vendiendo productos Para el día del amor y de la amistad En Poblix Miren esto Chey de dos tipos Vienen para eso Que belleza Lo nunca viste Ay mira esto es corkey Dice para ti en San Valentín 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 Gracias por ver el video.